Así Nuestras miradas se juntaron y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un bye, dale, ven, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo, en la cara se te ve Pero si no bailas conmigo, puede que no se te vea Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Y gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pidas, te lo voy a dar Todo esto pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito, yo lo muevo poquito a poquito Y yo sé que tú quieres tocarme, no tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito, bailemos un ratito Lo que tú me pidas, te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Póngalo Así Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito Y yo lo muevo poquito a poquito